Oye, hablando de la ola de COVID que tú estás diciendo, pues fíjate que Valentina Boscardín, que es una modelo brasileña de solo 18 años, teniendo las dos vacunas de Pfizer, las dos primeras vacunas, se murió a los 18 años de COVID. Y que triste que la gente joven se esté muriendo por este bicho y pues es que es un bicho que no tiene palabra. Escuchamos tantas versiones de gente que le dio, de gente que tiene diabetes, de gente que fuma, de gente que tiene problemas de respiración y siguen ahí. Y gente que está sana, les da y se mueren. Es muy triste. Dicen que le dio, ya desde que uno de los, una de las repercusiones del COVID en algunas personas es que te da trombosis. Así es. Es que le dio trombosis y neumonía y falleció por esto. A los 18 años.